Los presidentes de Argentina y Uruguay, Mauricio Macri y Tabaré Vázquez, respectivamente, apuntalaron este martes en Buenos Aires su alianza para trabajar junto con Paraguay para lograr ser sede conjunta del Mundial. De fútbol de 2030, ambos mandatarios, entre risas y en un ambiente de cordialidad, se refirieron a la candidatura durante la inauguración oficial de la nueva embajada uruguaya en Buenos Aires. Mientras Macri se mostró, con muchas esperanzas de que se repita todo en el Río de la Plata cien años después, en referencia a que el primer Mundial, en 1930, se celebró en Montevideo, Vázquez obsequió a su par con una réplica exacta de la pelota de fútbol argentina con la que se jugó. La final de aquel primer campeonato, que se disputaron las elecciones de los dos países, el mandatario uruguayo recordó que en aquella ocasión se dio una «discusión amistosa» entre los representantes de ambos equipos porque en esa época en Uruguay se jugaba con un tipo de pelota y en Argentina con otro. La uruguaya tenía menos gajos y la Argentina más, y, fíjense, si habría hermandad que resolvieron jugar aquel Mundial con dos pelotas. Un tiempo con la uruguaya y otro con la Argentina, evocó Vázquez, cuyo regalo a su par fue realizado por artesanos uruguayos. Asimismo, Macri, que calificó como una «maravilla» el presente de Vázquez, a quien a su vez regaló un tradicional poncho argentino, consideró que el fútbol es un nuevo puente de integración entre los dos estados ya de por sí unidos por una historia y afectos comunes. Es así que consideró que la candidatura para ser sede de la Copa del Mundo, también es un lindo proyecto de integración, sumando además a los hermanos paraguayos. Todo cosas lindas que podemos construir a partir del afecto, del respeto, del valor de la palabra, que es también muy importante, añadió. F. Fuente, A.S. F. Fuente, A.S.